solamente niñas solo niñas usted es un niño usted no va a tener cáncer de cuello uterino porque usted no tiene útero solamente son las niñas ahora sí ok porque me dice eso me voy a morir hay una vacunita como un pinchosito de un mosquito no le va a doler no me voy a vacunar bueno chicos he dado el mensaje ya lo voy a colocar en el grupo de whatsapp con las niñas solamente niñas ok y es a partir de 9 si usted no se ha puesto la vacuna no hay problema usted todavía puede irse porque es más o menos entre 9 a 11 años que usted tiene que ponerse esas 3 dosis si usted estuviera en la escuelita en el colegio allá iban a doctor usted no sé si se acuerdan las niñitas que iban a los doctores enfermeras y ponían la vacuna pero como no estamos ya eso es responsabilidad de sus padres igual yo le voy a dejar el mensajito para que los lleve bueno dicho esto y viendo que ya tengo más aforo en la clase voy a tomar asistencia por favor contestar presente si no le funciona el dispositivo el audio pues manda un mensajito por el chat si ya deje de andar escribiendo ya no se asuste Camila que una pinchadita de mosquito no le va a hacer daño ok vamos tomando asistencia se encuentra Jamie por ahí si me acuerdo que la vida de Jamie Jamie presente ya mi amor este Alcibar presente Misael presente Kiara presente Nati Natalia presente buenos días buenos días otra vez Nati Emily presente ahí la veo contenta Kiara como que le gusta la idea de vacunarse creo no yo no quiero estoy diciendo Kiara Kiara una sonrisota no sé si le contaron un chiste estará conversando todavía está pensando la vacuna porque está feliz está feliz qué bueno verla así sonriente Alanis presente Miss Samantha Madeline no quiero la vacuna ay no le presten atención una cosa es lo que diga Madeline y otra cosa es que la mamá la llega Josep Romina 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 yo me acuerdo pero un ratito déjeme tomar asistencia déjeme tomar asistencia que está hablando mucho y no me deja escuchar a las personitas Romina ¿estás presente? sí Miss pero le senté ya mi amor Gerald Dana Bárbara estoy con miedo estoy con miedo me ha ido al centro de salud y ya está con miedo este niñas por el chat Emily Emily Gaivón ya mi amor Denise Camila 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 no está Camila hoy la escuché súper fatal o es mi internet este Eric Miguel Danilo mis el video que me mandó hacer es sobre el río presente Miss sí mi amor sobre el ruido la contaminación ambiental que causa el río el ruido Vladimir 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 falta no contestan yo pongo falta este Leticia presente si me escuchan bien que me salió internet inestable presente ya Miguel Pérez Isabela Andreina presente Miss Madeleine presente Miss Daniel presente Miss Reinaldo presente Miss Adrián 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 presente habla bien Adrián ya le voy a mandar el video a la mamá como me está contestando parece Alvin y las ardillas Isaías presente Valentina presente Gerard Derian Derian presente Miss Christopher Christopher presente Pamela ya la vi cierta José Ignacio José Ignacio también estaba Junior ¿te pasa algo Christopher estás llorando? no Darla Darla David Raúl y Fernanda he tomado asistencia y no contestó estudiante Vladimir el resto están todos presentes muy bien a ver disculpe que apague porque cuando salió un ratito internet inestable ya lo vuelve a encender pero si me escuchan ustedes bien ¿verdad? sí pero tenemos que el centro de salud pagado ahora si no es que había un ruido una contaminación ambiental aquí en la casa entonces muy bien chicos si me escuchan bien si tiene otra vez el audio pagado ok chicos aquí les voy a proyectar un video interactivo de apoyo para que ustedes también revisen cada vez y cuando puedan cómo sumar fracciones homogéneas lo primero que tienes que hacer como te muestro aquí en el video es que la reconocer que una fracción es homogénea cuando se tiene denominadores iguales si me escuchan que me salió otra vez internet inestable no sé qué me pasó si me escuchan bien sí ya en primer lugar cuando nosotros tenemos ya sean sumas o restas de fracciones que tienen igual denominador mencionamos que son fracciones homogéneas cuando tenemos bueno tenemos este tipo de de operaciones les pasé el video porque ustedes le digo es un video interactivo con jueguitos que te ponen ustedes lo pueden ver en su casa como aquí estamos este para resolver este tipo de sumas de fracciones homogéneas usted coloca el mismo denominador porque si se dan cuenta los denominadores es el mismo entonces cuando usted tiene los mismos denominadores suman los de arriba exactamente solamente sumas el numerador si la respuesta te queda en fracción aquí nos queda una fracción fracción propia pero si nos llegase a quedar una fracción impropia tenemos que convertir esa fracción impropia a número mixto por eso que yo en las clases anteriores me puse a enseñarle sobre números mixtos cómo convertir fracciones impropias en números mixtos entonces cuando usted tiene una suma de fracciones homogéneas usted escribe el mismo denominador suma los numeradores y si es que por si acaso la respuesta me queda una fracción impropia yo debo convertir esa fracción impropia a número mixto ok aquí vemos el proceso mire vea mira paso uno se suman los numeradores lo que se mencionaba hace un momento paso dos este reviso si es que se puede simplificar usted ve que aquí le sale en el primer ejercicio usted tiene seis cuartos más diez cuartos aquí tienen igual denominador a eso llamamos fracciones homogéneas cuando tenemos suma del mismo denominador se escribe el denominador y se suman los numeradores ahora si yo veo que los números terminan en cifra par yo simplifico se acuerda que simplificar era dividir yo puedo simplificar en este caso para dos aquí lo han simplificado para cuatro o sea aquí aquí juega mucho la tabla de división usted conoce las tablas de división entonces muy bien como decía el amiguito miren acá me parece que José Ignacio iba a mencionar algo para cuánto creen ustedes que se dividió aquí para cuatro muy bien aquí se simplificó o se dividió para cuatro tanto al numerador como al denominador se le divide la misma cantidad la misma cifra que diga entonces 16 dividido para cuatro la respuesta me da cuatro 14 dividido para cuatro uno la respuesta sería cuatro sobre uno pero cuando la respuesta me queda como denominador uno ya no lo pongo entonces mire vean como usted se da cuenta como se van asociando todo lo que yo te di antes de llegar a este proceso ahora mira acá tenemos otra también es una suma de fracción homogénea coinciden los mismos denominadores entonces cuando sucede eso se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores como lo mencioné hace un momento aquí como la fracción es una fracción propia quiere decir que si se dividió en seis par voy a tomar cinco ahí se acaba pero si me hubiese tocado lo contrario yo tengo que convertir esa fracción en número mixto entonces mira a ver cómo están los procesos aquí puestos para nuestro trabajo vamos a trabajar entonces hoy sumas para la próxima clase trabajar resta si muy bien vámonos a la práctica yo siempre he dicho que en matemática se aprende trabajando ejercicio muy bien miren mis chiquitos aquí yo tengo de forma gráfica yo aquí tengo de forma gráfica las fracciones en la primera ya te di como un inicial ¿qué fracción está representada aquí? tres octavos gracias yo no solamente estoy trabajando con José Ignacio por favor yo en la primera fracción tengo tres octavos muy bien luego tengo el signo más miren la siguiente fracción ¿qué fracción? ¿qué fracción? a un octavo a un octavo muy bien entonces quiere decir que yo voy a sumar tres octavos más un octavo me acuerdo yo me doy cuenta que esta es una operación de fracciones homogéneas porque tienen igual denominador entonces cuando yo tengo un denominador igualito para poder trabajar yo escribo el mismo denominador sería el total cuatro ocho cuatro ocho cuatro octavos cuatro octavos cuatro octavos cuatro octavos hay que leer ya entonces mira escribo el mismo denominador y los numeradores se suman tres más uno como muy bien bueno como más o menos lo dijo bien Junior la respuesta me queda cuatro octavos hay que leer correctamente Junior cuatro octavos recuerda que se lee la primera no es que no sepa pronunciar esto no es de pronunciar porque tú hablas muy bien aquí lo que pasa es que no te estás aprendiendo no te has sentado a leer fracciones el numerador lo lees como número natural cuatro y el denominador lo lees en número ordinal octavo cuatro octavos ahora si ustedes se fijan en este cuatro octavos yo puedo simplificar o lo puedo dividir porque entre cuatro y ocho hay un número que se pueden dividir cuatro 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 división para cuatro muy bien yo voy a simplificar o también como si se voy a dividir en este caso voy a simplificar para cuatro voy a simplificar para cuatro pregunto cuatro dividido para cuatro ¿cuánto es? uno uno ese uno lo coloco arriba esa rayita significa que yo ya simplifiqué para ese número para no olvidarme este ocho si lo divido para cuatro ¿cuánto es la respuesta? dos para cuatro dos a uno y a dos ya no se lo puede simplificar más por lo tanto mi respuesta de esa fracción va a ser un medio un medio esa va a ser mi respuesta entonces cuando usted al final de hacer la operación usted mira que se puede simplificar simplifica si usted mira que debe convertirlo en número mixto usted convierte en número mixto hasta aquí es fácil al final la respuesta es que tenemos que ver cómo nos quedó la respuesta para saber si se simplifica o se se convierte en número mixto eso podríamos decir que es como lo más difícil al sumar fracciones sean homogéneas o heterogéneas que más adelante vamos a ver ya vamos viendo vamos viendo el siguiente ejercicio observe y dígame qué fracción qué fracción se ha formado aquí dos sextos dos sextos muy bien dos sextos dos cuartos dos sextos ¿quién dijo dos cuartos dos sextos la unidad está dividida en cuatro 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 en blanco estoy en el color verde Junior no me puedo ir al ejercicio de abajo si aún no termino el de color verde yo en la primera fracción tengo dos sextos esos dos sextos yo lo voy a dividir lo voy a sumar más tres sextos tres sextos muy bien la siguiente fracción es tres sextos ahora yo me doy cuenta que yo tengo una suma de fracciones homogéneas porque sus denominadores son iguales entonces cuando yo tengo esta suma de fracciones homogéneas yo escribo el mismo denominador que seis cinco sextos y los numeradores se suman muy bien ya por ahí alguien nos dijo dos más tres cinco sextos cinco sextos cinco sextos cinco sextos muy bien ya lo escuché también al Junior que dijo cinco sextos si viste que no es que no puedes pronunciar lo que te falta es practicar la lectura de fracciones creo que ese no se puede simplificar exactamente entonces yo me doy cuenta en la respuesta a este número no se lo puede simplificar cuando no se lo puede simplificar no se lo simplifica como es una fracción propia o sea de la unidad la unidad se nota eso estoy hablando es una fracción propia el número mixto solamente lo saca cuando la fracción es impropia que quiere decir cuando la unidad en este caso se ven seis partes usted toma más pero aquí está bien usted divide en seis y va a tomar cinco entonces esa respuesta te queda ahí no hay nada que hacerle no necesita simplificar no necesita este convertirlo a número mixto no porque estamos correctos vamos viendo la siguiente fracción que número se ha formado en la primera fracción tres octavos se divide en ocho partes y se ha tomado o está coloreado tres Junior te veo este distraído apunta no te veo escribiendo en el cuadernito o en el taller tres octavos más que fracción tenemos en la siguiente dos octavos dos octavos dos octavos dos octavos aquí tengo una fracción homogénea porque tenemos igual denominador entonces decir que voy a tener que sumar los numeradores y se escribe el denominador ¿cuánto es tres más dos? cinco 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 y el denominador ¿qué número tiene? cinco octavos ¿cuál es la respuesta? cinco octavos cinco octavos muy bien cinco octavos esto usted tiene siempre que colocar las rayitas siempre porque hay amiguitos que cuando aprenden fracciones no le ponen esta rayita y esta rayita es importante ¿qué significa esta rayita? división división ¿por qué? porque en algún momento si es que necesita el caso vamos a tener que dividir aquí me indica que la fracción se dividió en ocho partes y se va a tomar cinco como es una fracción propia la operación termina aquí no necesito sacar número mixto no necesito simplificar porque no se puede simplificar ahora sí vamos con el siguiente ejercicio ¿qué fracción se ha representado en la primera? un cuarto un cuarto muy bien Junior te dije trabajar en tu taller no en mi pantalla un cuarto más ¿qué número representa la siguiente fracción? dos cuartos dos cuartos aquí está facilito porque estoy todavía con gráficos ya no vamos a ir sin gráficos como es una fracción como es una fracción homogénea los numeradores se suman entre sí uno más dos y se escribe el mismo denominador tres cuartos muy bien la respuesta me queda tres cuartos como la fracción se dio en cuatro partes yo he tomado cuatro o sea es una fracción propia no necesito simplificar no necesito por favor no esté haciendo rayitas en mi pantalla póngase a hacer sus copias en su taller que por andar haciendo eso después se atrasa yo nadie me ha dicho yo terminé y ya 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 terminé hasta ahí parece fácil la suma de fracciones homogéneas ¿verdad? la siguiente es la resta muy bien para la resta para la resta también es facilísimo facilísimo aquí hay otro videíto explicativo de cómo usted puede restar fracciones homogéneas yo siempre les pongo con videíto eso en la tarde ustedes pueden revisar aquí tenemos una resta de fracción homogénea vemos que es igual que la anterior sus denominadores son iguales pero tiene distintos numeradores entonces ¿qué se hace en estos casos? se escribe el mismo denominador y ahora se restan sus numeradores ¿sí? y la respuesta me da tres novenos nada más ah eso sí si se puede simplificar si se puede simplificar usted simplifica si le quedase una fracción impropia usted tiene que convertirlo en número mixto todavía no he visto ejercicios como esos pero más adelante ya los voy a plantear vamos a hacer entonces esta resta esta resta es decir mi no nos puso dibujito no se preocupe chico es lo mismo la verdad a mí me da igual sin dibujito con dibujito o sin dibujito sin dibujito ah pues también una pregunta dígame hoy nos vamos a hacer razonamiento usted no me escuchó lo que le dije hace un momento dije que me daba prioridad a esto que si yo veo que avanzamos con esto el día de mañana trabajamos razonamiento pero usted también no puede trabajar solo si es que se puede adelantar adelante si mañana lo que hace es confirmar respuesta ok a ver chicos aquí tenemos una resta de fracciones homogéneas tenemos igual denominador veo algunos amiguitos que están distraídos mirando para otro lado por favor papito no los distraigan están mirando para atrás están mirando para adelante entonces cuando yo tengo estos casos sus numeradores cuando yo veo solamente esto es cuando sus denominadores son iguales cuando los denominadores son iguales se restan los numeradores pero se escribe el mismo denominador en este caso el 16 solamente lo escribo una vez porque se repite dos veces tienen el mismo denominador entonces vamos restando a 12 le quito 10 ¿cuánto me queda? 2 2 2 y escribo el mismo denominador que en este caso es 16 es 16 ahora ahí no acaba mi operación les cuento porque yo me fijo y a 2 y a 16 yo le puedo simplificar se pueden dividir entre sí ¿para qué número yo podré dividir a 2 y a 16? para 2 para 2 voy a dividirlo para 2 2 dividido para 2 ¿a cuánto es? 1 1 muy bien estos son como divisiones aquí llevan los cálculos usted en la cabecita y a 16 a 16 le divido para 2 ¿cuánto me queda? 8 8 como arriba ya me quedó el número 1 o sea ya no se puede seguir simplificando mi respuesta entonces va a ser ¿cuál es el número? un octavo ¿cuál es el número que quedó como denominador? un octavo la respuesta es un octavo entonces al final usted tiene que ver si se puede dividir si se puede simplificar y en caso de que eso sea así puede hacer los procesos entonces la respuesta es un octavo un octavo vamos viendo el siguiente ejercicio mire igual tienes 4 tercios menos 1 tercio tienes igual los denominadores entonces solamente cuando tienes igual denominador usted resta los numeradores 4 menos 1 y se escribe el mismo denominador a 4 le resta 1 ¿cuánto es? 3 muy bien y escribes el mismo denominador que es 3 ¿qué pasó aquí? a ver allí no se puede simplificar pero sí hay algo sí se puede simplificar sí se puede simplificar y eso y eso es 1 ah entonces estás dividiendo ¿para qué no lo voy a dividir para 3? 3 dividido para 3 1 ahora ahora me voy abajo 3 dividido para 3 1 la respuesta me va a quedar no me va a decir 1 sobre 1 porque no hay denominador 1 la respuesta es 1 cuando el denominador es 1 no necesito colocarlo es solo 1 es solamente el número 1 sí ya ves aquí aquí en la red te les he puesto más bien ejercicio como un poco complicadito danita presta atención gracias ok veamos el siguiente ejercicio tengo 14 18 menos 12 18 que hacemos en este caso escri la que pasa con los numeradores se restan y el denominador igual exacto y se coloca el mismo denominador porque tenemos denominadores iguales eso solamente este proceso se hace cuando tenemos denominador que te lo repito y te lo repito porque más adelante ya vamos a ver los otros tipos de fracciones cuando tenemos distintos denominadores como se hace a 14 le resto 12 ¿cuánto me quedan? 2 2 2 muy bien y como denominador irá el número 18 ¿cómo se lee esa fracción? 2 18 que lo puede significar dividiéndolo para 2 muy bien se puede simplificar porque entre 2 y 18 se puede dividir para 2 a eso se llama simplificar lo convertimos la fracción en una más pequeñita mediante el proceso de división y no necesito dividir aparte porque como son pequeñas las cantidades yo puedo hacer los cálculos mentales 2 dividido para 2 ¿a cuánto me dan? 1 1 a 18 lo divido para 2 ¿cuánto me dan? 6 9 9 no 6 9 porque 2 por 9 es 18 1 9 la respuesta va a ser 1 9 10 exactamente 1 9 esa va a ser mi respuesta ¿qué le faltó a mi fracción ahí? a la última respuesta ¿qué le faltó? la rayita la rayita la rayita no se olvide de colocarle la rayita de fracción porque si no no sería un número fraccionario sería cualquier otra cosa menos un número fraccionario no se olvide de colocarle siempre la rayita de fracción tal vez 9 elevado a la 1 queda igual a 9 muy bien vamos viendo vamos viendo ahora veamos el siguiente ejercicio me voy a ir con los que están del lado derecho antes de seguir bajando me voy a ir con los del lado derecho tenemos aquí 6 octavos menos 3 octavos ¿qué pasa con los numeradores? se restan los numeradores y se escribe el mismo denominador muy bien 6 menos 3 sobre 8 así 6 resto 3 ¿cuánto me dan? 3 3 3 3 3 octavos muy bien la Andreina que dijo la respuesta total 3 octavos ok a 3 octavos justo iba a preguntar eso ¿se puede simplificar 3 octavos? no no de 3 y 8 no se puede dividir para 2 no se puede dividir para 4 no se puede dividir para nada eso me he dado cuenta que si que si en una fracción un número es par y el otro es par este no se puede simplificar así no se puede simplificar para 2 en este caso ok bien vámonos con el siguiente aquí tenemos 5 doceavos menos un doceavos ya sabe solamente si vemos que tienen denominadores iguales sus numeradores se restan 5 menos 1 porque se escribe el mismo denominador a 5 le resto 1 ¿cuánto es? 4 4 4 4 octavos 4 octavos 4 octavos 4 doceavos 4 doceavos eso sí 4 doceavos muy bien yo veo que ¿sabes que le puedes simplificar? te puedes simplificar tú te puedes simplificar para 2 pero también lo puedo simplificar para 4 yo digo para 4 sí para 4 porque 12 dividido para 4 ¿cuánto es 12 dividido para 4? 3 ¿verdad? entonces ya vio 12 dividido para 4 a 3 y 4 dividido para 4 1 1 1 aquí juegan las tablas usted lo puede simplificar a un número mayor créame que se le hace mucho más fácil ¿saben qué chicos? ustedes son un grupo pie avanzado y yo a veces como respiro mucho de ustedes y yo veo que si usted puede sacar divisibilidades más grandes pues mire hágalo pero para poder hacer para poder hacer eso usted tiene que dominar las tablas de división así que en esta tarde en esta tarde en esta tarde póngase a practicar las tablas póngase porque dice no para fracciones necesito conocer saberme bien las tablas porque aquí van procesos matemáticos usted no necesita ir aparte aquí todo va a los cálculos todas las operaciones de suma resta comunicación y división que usted conoce hágalo Miguel Pérez no te veo en el puesto no sé es que tú siempre tienes más impuesta la cámara ya estoy por la de abajo Miguel Pérez mire todo el mundo menos Miguel donde está usted mi amor usted tiene que estar en clase usted sentado en clase no estaba estaba parado paseando por la casa haciendo guía turística muy bien tenemos aquí 7 catorciavos menos 3 catorciavos como veo que tenemos igual denominador yo aplico fácilmente resta resta los numeradores 7 catorciavos menos 3 catorciavos da igual a 4 catorciavos ya mire ya la amiga ya hasta me dio la respuesta a 7 le restaba 3 cuánto era 4 catorciavos no 4 catorciavos 4 catorciavos 4 catorciavos se puede simplificar sí o no sí pero 4 no se puede claro cuarta no pero qué número si le puedes extraer a 4 catorciavos 2 2 la mitad 2 mitad de 4 dividido para 2 2 2 muy bien 4 para 2 deja 2 aquí me van a disculpar que se me va a juntar con el otro numerito de arriba y 14 dividido para 2 7 7 como ya no puedo seguir simplificando cómo me queda la respuesta entonces 2 2 2 7 2 7 2 7 2 es la respuesta me faltó la rayita ya la voy a colocar 2 7 8 8 9 ahora si vamos uno del lado izquierdo y otro del lado derecho para ir este igualitito sí ok chicos ahora tenemos 6 quinceavos menos puedo borrar para subir este la para después me quedo muy abajo y me va a decir no alcanzo a ver aunque esto ya no es de ver esto ya es de trabajar porque ya hemos hecho algunos ejercicios a ver hablando de trabajar ¿quién se anima a hacer el 6 quinceavos menos 3 quinceavos yo 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 cálmese 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 qué bueno a ver Reinaldo fue el primero disculpa que te puse con minúscula Reinaldo va entonces ¿qué te parece José Ignacio si tú me ayudas con 6 novenos 3 novenos menos 3 novenos ¿sí? bien ya ¿quién más se anima a hacer otra fracción? Dana Falcone creo que dijo Dana Falcone le vamos a dar esa a Dana Falcone ¿quién se anima a hacer a mí porque la Camila a ver ¿quién más se anima a hacer otra suma que diga otra vez tú no quieres bueno ¿quién desea? ¿quién desea? Miguel 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 ya ya no 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 yo me dijiste que no Miguel no yo se lo quiero decir porque usted me dijo ni yo no se lo puedo vaya por otro lado vaya ok ¿quién está? allá José Ignacio ten cuidado con el dedito digital ¿quién puso ese? yo Adrián Salgado Adrián vas a hacer este de acá Adrián Salgado me tengo un problema ah bueno ahí ya ya arregló su problema Adrián Salgado vas a hacer el que está acá bajito tengo otra operación ¿quién más se anima? yo me ya son ya a ver a ver ¿quién es la otra vocecita? yo Isaías Zumba Isaías muy bien Isaías Isaías Zumba me va a ayudar con la que está acá Isaías Zumba ya a ver ¿alguien más que se animen? yo yo ¿quién puso RR sobre Adrián Salgado? ya a ver este Reinaldo vamos a darle ya esta es la última oportunidad mire Vladimir recién va a entrar en este momento ya mismo se acaba la hora de clase yo lo voy a dejar ingresar pero voy a hacer ese llamado de atención ¿por qué? no pues ya mismo se acaba la clase cuando ya va a entrar ya faltando minutos eso ya no es asistencia eso ya es dígame ¿quién dijo Miss? todavía no copio porque hay que ver ya ¿qué pasa? que fue Adrián no fui yo ya ¿qué le acontece Adrián? no voy a borrar ese atrás porque después me dicen que parece un 9 no voy a borrar dice Adrián Salgado que se le puede decir a otra persona porque no le vale el texto yo Miss yo puedo seguro ¿quién dijo yo Miss yo puedo? ¿quién fue? Mila Christopher 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 muy bien Christopher Christopher entonces ya este no lo hace ay disculpen ay ¿quién le estoy borrando? disculpe disculpe Christopher Christopher Christopher, vas a hacer ahora el de aquí, ya lo voy a tapar para poner tu nombre, para que comiences a hacerlo. No copie nada porque todavía tengo que verificar si lo que los amigos están colocando está correcto. Es la primera vez que hacen fracciones resta, entonces pueden haber ciertos errores. Y créame que de los errores se aprende. Christopher Vargas, Ángela y Christopher. Me voy a ir con M.A., Mixael Arroyo. Ya escribió, mire Mixael se fue directamente. Si se dieron cuenta que yo hice los procesos así como está haciendo José Ignacio, como está haciendo Dana, como está haciendo Isaías, como está haciendo Reinaldo. Él no lo hizo, ah no, lo hizo chiquitito, ah ya, disculpe. Es que estoy ahorita desde el teléfono y es que la máquina se me acaba de reiniciar. Ya, ya, entonces déjame hacerle un poquito la rayita más grande porque de verdad que parece que yo dijera 63 en lugar del 6 menos 3. Haga con procesos. Y a mí me gusta que se verifiquen los procesos matemáticos que se están trabajando. Vamos a ver. 6 menos 3. 6 menos 3, 3 quinceavos. Muy bien, le cuento Mixael, está muy bien, está muy bien, pero, pero, aquí vienen los pero, entre 3 y 15 se puede dividir. A 3 y 15 yo lo puedo dividir para 3. Divídelo para 3 y pon la respuesta. Vamos a ver acá a Dana Falconi. A 8 le resto 4, me queda 4 veintiavos. Lo mismo que le dije a, hasta ahí vas bien. Le falta simplificar. Estaba dividiendo en la mente. Ya, vamos a ver aquí el amiguito. 6 menos 3. 6 menos 3 igual a 3. 3 novenos. Simplifico. Tercera de 3, 1. Tercera de 9, 3. Respuesta, un tercio. Muy bien, José Ignacio. Felicitaciones, está muy bien hecho su ejercicio. Sí, pero se divido para 2. Usted tiene que ver. ¿Tú crees que debes dividir para 2 o para 4? ¿Se puede para 4? Si tú puedes dividir para 4, divides para 4. Porque ese número sí es divisible para 4. Y te ahorra de andar haciendo doble. Es para 4. Si usted lo puede hacer lo más grande, mucho mejor. Muy bien, perfecto, Mixael. Mixael simplificó o dividió para 5. 3 dividió para 3 a 1. 15 dividió para 3 a 5. Muy bien, Mixael. La respuesta es un quinto. Ya, los dos primeros están correctos. Vamos a ver el de Christopher. A 7, le resto 2. Me queda respuesta 5. Entre 5 décimos, aquí también puedes simplificar. Puedes dividirlo para 5. Sí, Christopher, avanza. Vamos viendo el Isaías Zumba. A 3, le resto 2 es 1. Muy bien, aquí no necesito simplificar. Va directamente la respuesta. Muy bien, este Isaías. Perfecto. Ya terminé, Miss. Ya, ya voy a revisar eso que está allá. Ya vio sin miedo. Me salió un quinto. Ah, le tomaste la cuarta. 4, digo para 4 a 1. No, 20, digo para 4 a 5. Un quinto. Miren, chicos. Usted está simplificando sin darse cuenta. Ese proceso mental que digo de vida, sin necesidad de yo darle a ustedes los términos de la divisibilidad. Usted está simplificando. Felicitaciones para los que ya han podido y para los que no. Vaya y practique las tablas para hacer estos procesos mentales. Vamos viendo el de Reynaldo. Y ya terminé, Cristóbal Barra. Ya, ya te voy. 6 menos 4, 2. 2 doceavos. Simplifica. Aquí simplificó. Muy bien. Simplifica. Me imagino que le tomó la mitad. Mitad de 2. No sé dónde le salió este 6 a ella, Reynaldo. Te equivocaste al final, Reynaldo. 2 dividido para 2, ¿cuánto es? No es 6. Ajá. Vamos a ver. Christopher, también te pasó lo mismo. A 7, el resto te quedó 5. Tomaste quinta. 5 dividido para 5 a 1. 10 dividido para 5. A mí se le dio a mí nos tocó la misma respuesta. Christopher, 10 dividido para 5 no es a 10. ¿Cuánto es 10 dividido para 5? ¿A? A 5. A 5. Entonces la respuesta es un quinto, no es un décimo, es un quinto. Al simplificarlo, la respuesta te queda un quinto. ¿Dónde se me fue Reynaldo? Reynaldo, 12 dividido para 2, ¿cuánto es? 6. 6, póngale el 6. Y ahí sí ubica la respuesta. Muy bien. Esas rayitas que yo les hago poner es para que se acuerden de que ya... Recuerden, lo que usted divide para el numerador, también divide para el denominador. Cuando usted ve que ya no tienen compatibilidad, ya no se puede, ahí usted simplemente ya deja de simplificar. ¿Qué tal les ha parecido? Un poco difícil. ¿Todavía sí está un poquito difícil? Para mí es no, yo no lo veo tan difícil. Yo tampoco. Ok, muy bien, Cristo. Yo no lo veo muy difícil. La respuesta es un quinto. Gracias, Cristo. Entonces, voy a dejarlo aquí un ratito porque los amiguitos que estuvieron trabajando, a lo mejor no tuvieron tiempo como el resto de escribirlo. Así que me avisan cuando hayan terminado de verificar los procesos en su taller. En el caso de Misael, Dan, Isaías, José Ignacio, Cristófer y Renaldo, me avisan cuando termine porque como ustedes estaban ocupados en la pizarra digital, se atrasaron, ¿sí? Sí, ya terminé. Sí, ya terminé, Cristófer. Sí, ya terminé. Perdón, Misa. Perdón, Misa. Nis, en el ejercicio que dice C.B., Christopher Vargas, este, un quinto. Sí, mi amor, porque siete menos dos es cinco. La respuesta le quedó cinco décimos. Él simplificó, le tomó la quinta, si miras acá. Pero mira, Misa, no falconí. La quinta de diez es dos. Ay, verdad, disculpa. Sí, verdad, tienes toda la razón. Diez dividido para cinco a dos. Gracias por verificar eso. Y aquí juegan bastante lo que son las matemáticas. No, no hay problema, yo te lo arreglo, este, Christopher. ¿Sí? Entonces, sí. Cinco dividido para cinco a uno. Cinco dividido para cinco es a uno. Y diez dividido para cinco es a dos. Un medio, entonces. Por lo tanto, la respuesta es un medio. Un medio, ajá. Ya, ahí sí. Ya terminan mis, todas las operaciones. Sí. Me avisan, me avisan, este, los amiguitos que estaban. La siguiente es suma, suma, resta. Ya, ya vamos a ver. Como no hemos dado cuenta que para sumar, como no hemos dado cuenta que tanto para sumar como para restar fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador y se, y se suman o restan los denominadores, entonces el proceso es igual. Ya terminé, Miss. Sí, ya terminé. ¿Qué puede baño? Puede ir. Son dos y veintidós. Voy a hacer solamente un ejercicio. Este pregunto, Christopher, ¿ya puedo borrar, Christopher? Sí, Miss. Ya. José Ignacio, ¿puedo borrar? Sí, Miss, termina ese tiempo. Ya, Reinaldo, ¿puedo borrar? Ay, guay, aquí es. Isaías, ¿puedo borrar? Sí. Dana, ¿puedo borrar? Sí. Dana. Sí, Miss. ¿Isael, ¿puedo borrar? No. Todavía no, Miss, ¿por dónde vas? Solo me falta una. Ya, Christopher, toma asiento, mijo. Ya. Para irnos al siguiente ejercicio, ¿sí? Ni, yo terminé. Yo le digo a mi mamá, este, mamá, el siguiente ejercicio. Apaga el micrófono, Danita. Apaga el micrófono, por favor. Ni, yo terminé, mi segundo. Yo le digo a mi mamá, yo le digo a mi mamá. Ya, muchas gracias, Miss. Yo le digo a mi mamá, este, mamá, el siguiente ejercicio. Vamos a ver. En ese minuto te explico un ejercicio. Hay un retrato sonoro. Sí, hay un retrato sonoro. Miren, chicos. Aquí usted ve que tenemos iguales denominadores. Todos los denominadores son los mismos. La diferencia es que los numeradores, en los numeradores usted ve que tiene suma y tiene resta. Entonces, esto se conoce como operaciones combinadas. En este caso, tengo una operación combinada de sumas y resta de fracciones homogéneas. ¿Por qué decimos que son homogéneas? Porque tienen igual denominador. Entonces, en esos casos, igual que el proceso de suma y de resta independientemente, se escribe el mismo numerador. Se escriben los numeradores igualitos. Siete más, no me dejes escribir. Siete más cinco. Yo tengo la respuesta. Espérese un ratito, por favor. Siete más cinco. Más diez. Menos diecinueve. Cálmese, cálmese. Oiga, cálmese, chicos. Estos chicos apuraditos. A ver, entonces. Cuando tengo sumas y restas de fracciones homogéneas, me doy cuenta que tienen el mismo denominador, sus numeradores se suman y se restan entre sí, pero, y se escribe el mismo denominador. Entonces. Mis, creo que ya sé qué hacer. Ya te calma porque muchos ya saben qué hacer y lo voy a hacer de manera oral. Vamos a sumar los numeradores. Siete más cinco. Doce. Doce. Todos. Dije todos. Doce más diez. Veintidós. Veintidós. A veintidós. Usted le quita diecinueve. Tres. Tres. Entonces. Usted suma y resta los numeradores y se escribe el mismo denominador. Y se escribe el mismo denominador. Esa está más fácil que la de las reglas. Entonces, no se olvide colocar la raya de fracción. Ahora. Yo me acuerdo que hay en una tabla que se puede dividir tanto para tres y para doce. ¿Qué tabla se puede, con qué número se puede dividir a tres y a dos igualito? Tres. Tres mismos. Y doce. Recuerde que cuando usted simplifica, usted simplifica lo mismo para el numerador como para el denominador. Con el mismo tres, pues. Con el mismo tres, debido a que. Muy bien. Yo me acuerdo. Exacto. Yo me acuerdo que en la tabla del tres hay un número que se puede dividir tanto para tres como para doce. Entonces, veamos a tres. Tres dividido para tres. ¿A cuánto te da? Uno. Muy bien. Tres dividido para tres a uno. Y doce dividido para tres. Cuatro. Cuatro. Un cuarto. ¿Cuánto es la respuesta? Un cuarto. Un cuarto es la respuesta. Un cuarto es la respuesta. Miren, no es complicado. Creo que ya estoy empezando a leer. Aquí lo importante son las tablas, mis chiquitos. Apréndase la tabla porque aquí va el cálculo mental. Bastante cálculo mental porque operaciones, usted las tiene que ir haciendo. En esa cabecita. Y se lo subió el resto como aula inversa. Qué cosa mismo. Si usted gusta, sí, puede trabajar el resto como aula inversa y mañana la volvemos a verificar porque sí quiero mayor tiempo para ver razonamiento que todavía tenemos. Le dije que no lo hiciera. Si usted puede adelantar razonamiento y mañana verificar, hacemos. Entonces, sí, me parece muy buena tu idea, José Ignacio. Solamente estos de aquí. Hazlo a aula inversa. Prácticalo con lapicitos porque si te equivocas, mañana puedes borrar y corrige, ¿sí? Bueno, mis chicos, con ustedes me despido. Muchas gracias por su atención. Chao, mis. Hasta mañana. Bendiciones, mis. Bendiciones, bendiciones mis.